Bueno, primero agradecer todo lo que nos acaba de contar Ricardo y obviamente a la organización de este evento para contar conmigo en representación de la psicología un poco de la casa. Primero pues porque me ha hecho la introducción, no se puede pedir más que un médico introduzca los elementos de un psicólogo. Esto ya es un cambio, esto ya es un cambio epistemológico, o sea, de verdad, o sea, que gracias. Bueno, fuera de nuestras bromas que siempre nos vamos a estar aquí picando entre las disciplinas biosanitarias porque esto es parte de… el sentido del humor es una de las grandes características humanas y esto hay que defenderlo a ultranza porque nos permite tomar distancia de las cosas y verlas en su complejidad más amplia. Bueno, cuando la propuesta de psicología y nazismo tenemos que entenderla desde el objeto de la psicología como un estudio del comportamiento humano. Es decir, más que yo diría que el papel de la psicología como de alguna forma premisa sobre las cuales el nazismo se asentó para hacer determinadas cuestiones que estáis viendo durante todos estos días, yo creo que sobre todo la psicología lo que ha hecho ha sido estudiar qué es lo que pasó allí y qué fueron los de alguna forma las cuestiones que pesaron y que de alguna forma nos tienen que enseñar algo cara a la posible repetición o no de acontecimientos similares. Bueno, entonces, en psicología vamos a ver que las distintas aproximaciones van a… y desde ese punto de vista las distintas escuelas de psicología que van emergiendo a lo largo de los años, van a ir muy relacionadas con la visión de fondo antropológica que maneja cada una de estas escuelas. Entonces, en la medida en la que nosotros pensamos que la persona es un ser bio-psíquico, pues estamos haciendo un abordaje muy neurocientífico del comportamiento humano y entonces estamos buscando cómo las distintas áreas del cerebro se nos iluminan cuando estamos realizando determinadas actividades buscando causas, la causa del comportamiento. Es verdad que la realidad nos muestra constantemente cómo más allá de esas causas físicas, esas causas bio-psíquicas, el ambiente, el ámbito social tiene un peso tremendamente importante, ¿no? Y entonces vemos cómo aparecen todo ese rango de escuelas más humanistas que de alguna forma hacen o ponen énfasis en el ambiente social, en el contexto, en los aprendizajes, en el ámbito educativo para de alguna forma influir en esas condiciones genéticas o en esas cuestiones de partida más psicofísicas, ¿no? Desde la universidad lo que nos planteamos es que hay una dimensión más que hay que contemplar, puesto que la dimensión bio-psico-social sería aquella que nos pone a la par que los seres animales propiamente, ¿no? Que también tienen emociones y seguramente muchos de vosotros tenéis la experiencia de que quien más contento se pone cuando llegáis a casa es el perro, ¿vale? Entonces, el perro es muy agradable, en ese sentido tiene unos sentimientos maravillosos, pero los seres humanos de alguna forma tenemos una dimensión que además modifica todas las anteriores. ¿Y por qué digo modifica? Porque las permeabiliza, ¿no? Es decir, ayer hablábamos en un seminario que teníamos el equipo de psicología con los humanistas y precisamente hablábamos de esto, ¿no? Es decir, es que la dimensión espiritual del ser humano lo que hace es que marca una finalidad de nuestra vida. Nuestra vida no es objetivo supervivir, aunque necesitamos supervivir, necesitamos vivir para poder conseguir nuestro objetivo, ¿no? Pero nuestro objetivo vital va más allá que la mera supervivencia que sería una de las, digamos, de unos elementos fundamentales de motivación animal, ¿no? La supervivencia, el mantenimiento de la especie y la mejora de la especie, ¿no? Los seres humanos tenemos en ese sentido otros objetivos de índole superior que hacen que nuestra biología se modifique, ¿no? Entonces, nosotros cocinamos nuestros alimentos, no los comemos crudos, tenemos un ciclo sexual que no está regido por el celo y cosas de estas, ¿no? Es decir, nuestra propia biología se modifica por el objetivo o el final, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos o nos planteamos ante situaciones como el genocidio nazi, pues la psicología lo primero que se pregunta es cuáles son esos mecanismos psicológicos y sociales, ¿no? Hasta qué punto es una cuestión individual, personal, desde nuestra racionalidad y desde nuestra capacidad de poder valorar, ¿no? Los acontecimientos y, por lo tanto, nuestra ética personal es suficiente para justificar lo que allí pasó, ¿no? O hasta qué punto el ambiente social está determinando y, por lo tanto, las cuestiones, digamos, más individuales, más de libertad y responsabilidad personal se diluyen y, por lo tanto, es prácticamente como imposible de oponerse a unas cuestiones como son la masa, ¿no? Mirar, cuando nos estamos planteando estas cuestiones, hay una serie de presupuestos psicológicos, ¿no? Ya en la ilustración estábamos con el tema de la racionalidad. Yo no pude estar ahí en la conferencia de Barahona, pero seguro que estas cuestiones las vio mucho más someramente, o al revés, mucho más en profundidad, y yo lo voy a hacer más someramente, ¿no? Es verdad que la racionalidad humana nos da una explicación y nos permite hacer unas valoraciones en cuanto a nuestros comportamientos, si son en ese sentido éticos o no, pero es verdad que no podemos poner exclusivamente el énfasis en la propia racionalidad humana, ¿eh? Es decir, no es que todos los alemanes fueran tontos, los que estaban en aquella época eran unos irracionales absolutos, ¿no? No, lo que pasa es que entran en juego otras variables, ¿no? Jaspers, de hecho, una de las cuestiones que criticaba en aquel momento decía que cada uno de ellos era culpable de no haber hecho nada, ¿no? Ya no solamente los que habían directamente ejercido esas posiciones de ser los ejecutores de los maltratos, los asesinatos, etc., sino la población en general que acudía impasible a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales de este encuentro es darnos cuenta y percibir cómo esto estamos viviéndolo actualmente y todos estamos, desgraciadamente, asistiendo como espectadores impasibles a todas las situaciones que estamos viendo con los emigrantes de Siria, las situaciones, etc., ¿no? Y vemos niños, vemos familias y, de alguna forma, no nos movilizamos, ¿no? Es algo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras y habrá otros que se ocupen, ¿no? Jasper, si algo haces, hincapié a que cada uno de estos elementos forma parte de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, se estudian los mecanismos psicológicos y vemos etapas, procesos que nos van a hacer que un miembro se convierta, pues pase de esa actitud más pasiva, más consentidora, a un miembro activo de esa práctica genocida, ¿no? Entonces, un mecanismo psicológico que se maneja muy bien es el miedo, es el terror, es el temor, ¿no? La coacción física a través de la propaganda, las amenazas, el ver lo que te pueden hacer, puesto que contemplamos lo que están haciendo a otros, hace que, de alguna forma, sea un componente o un mecanismo psicológico importante, ¿no? Primero yo y después los demás, ¿no? O primero yo y los míos y después ya veremos el resto, ¿no? El carisma de Hitler, es decir, si algo vemos es la necesidad de grandes líderes para determinados movimientos y el carisma de Hitler en como líder en aquella situación, pues efectivamente ese carisma tiene un papel importante en por qué efectivamente las masas pudieron responder a sus llamadas, ¿no? Y luego hay dos hipótesis que se manejan desde el ámbito de la psicología, que es la hipótesis de la personalidad autoritaria y la hipótesis social más a partir de unos experimentos que igual algunos conocéis, el experimento de Milgrán y Zimbardo, que os voy a exponer para que os deis cuenta de que aquello que vemos que ocurrió en el siglo XX estamos susceptibles de cualquiera de nosotros participar en cuestiones similares. Ya se ha hablado de la adopción del racismo como ideología, pero ninguna de estas dos, digamos, de estos mecanismos y de estas situaciones van a justificar o nos van a poder explicar todo el tema del genocidio. Bueno, no voy a entrar muy a fondo, simplemente en la hipótesis de la personalidad autoritaria. Vamos a ver que hay una serie de creencias. En psicología trabajamos mucho las creencias irracionales. Esas creencias que están y que de alguna forma se comparten socialmente, pero que de alguna forma no hemos reflexionado sobre ellas. No las hemos elegido, digamos, con todo nuestro ser, sino que se dan por buenas, por válidas. Esta visión del mundo como una selva peligrosa, llena de seres egoístas, yo me gustaría saber cuántos de nosotros aquí hemos recibido consignas familiares en torno a no te fíes de los demás. No seas tonto. Tienes que aprender quién es digno de confianza y todo el resto no es digno de confianza. Luego, lo que establecemos es una posición de defensa frente a las relaciones con los demás. A priori, en este momento no es que tú seas alguien confiable, sino de partida. Es una persona desconfiable, salvo que demuestres lo contrario. Entonces, hemos hecho un cambio de 180 grados en cuanto a lo que tenemos que ver. Una visión jerárquica de la estructura social. Mirar, todos queremos o hablamos como modelo genial la democracia, pero no tener que tomar ciertas decisiones que otros las tomen por nosotros es muy cómodo. Y lo vemos en nuestros equipos de trabajo. Si hay alguien que organiza, dice y tal, y yo me puedo escaquear de mi tarea, genial, ese grupo es fabuloso. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de situaciones macrosociales, tenemos que ver que las estamos reproduciendo en nuestros entornos microsociales. Y entonces, estas conductas no es que se estén produciendo cara a un genocidio, es que esto es un caldo de cultivo en el que nos estamos socializando. Obviamente, hay una alta valoración de los signos externos del poder y el estatus. No voy a entrar aquí, pero los modelos sociales que tenemos, fijaros que, bien lo decía antes Ricardo, estamos entendiendo modelos sociales, modelos de personas que son muy listas. Y para muchos, yo diría, de los adolescentes que en este momento están en nuestras aulas, y para muchos de nosotros, listo es aquel que gana mucho dinero, con poco esfuerzo, tiene buen estatus social y puede conseguir a la mujer o al hombre más guapo, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos que estamos sobrevalorando los signos externos frente al valor interno. Fijaros que incluso desde el ámbito del humor decimos, ¿eres guapo o simpático? Es decir, si el signo externo no se te da muy bien, hombre, entonces sí tendrás que hacer algo más interno porque si no, no tienes nada. O eres guapo o simpático, una de las dos. Y además, esa simpatía o esa generosidad, esa persona que se da y nos comparte los apuntes y es disponible en clase, ese es tonto, ¿vale? Ese es tonto y de ese se aprovechan todos. Entonces, estamos descalificando esos valores o esas virtudes propiamente personales. Las etiquetas. Mirad, esto de estereotipar estamos constantemente, y ya no digo nada a través de las redes sociales, cómo constantemente, cada vez más, lo que nos define es una característica. Y una característica que realmente, probablemente, no sea la que queremos que nos defina y de alguna forma nos represente, ¿no? Sino que es algo que se nos asigna, ¿no? Y tenemos terror a ciertos, digamos, etiquetajes que se nos puedan poner. Y además, ahora, como además las redes sociales lo que hacen es divulgarla de una manera incontrolable, porque en este momento alguien te difama, te difama y es una impotencia terrible, porque ¿contra quién peleas? ¿A quién le dices que eso no es verdad? Que eso es injusto, que tú no eres así, que tú no hiciste aquello, ¿no? Estamos asistiendo a suicidios de personas que, ante una situación de estas, no tienen control de la situación. Y entonces, se ven absolutamente diezmadas en su autoestima, en su valor, y entonces, se quedan sin ningún recurso para afrontar las situaciones sociales, ¿no? Bueno, lo que os decía de estudios donde esto además de la capacidad del ser humano hacia el mal y cómo en un momento determinado lo justificamos. Mira, el experimento de Milgram, ¿lo conocéis muchos? ¿Lo habéis oído hablar? Bueno, brevemente. Este es un estudio que se hace en los años 60, es un psicólogo que lo que pretende ver es como personas corrientes pueden convertirse en torturadores. Entonces, nos ponen en una situación donde los sujetos experimentales, ¿no?, están en una parte separados por un espejo de una persona que está conectada por electrodos. Y entonces, el experimento es, tenemos una posibilidad de ir dando descargas a esa persona, eléctricas, que van desde, en 30 niveles, desde 40 voltios hasta 450 voltios, en el que además va poniendo cómo esto corresponde a una descarga suave hasta peligro, descarga peligrosa, y cómo la persona es capaz de ir apretando ese botón y ir subiendo el nivel de descarga eléctrica que le está produciendo al otro y que está viendo el dolor que le está infringiendo solamente porque se ha prestado a un experimento, ¿no? Y entonces, como se ha prestado a un experimento, pues hay que cumplir las normas del experimento y si me piden esto, pues esto es lo que hago, ¿no? Mirar, insisto que esto es un estudio hecho con personas de la calle en Estados Unidos, no estamos en situación de guerra, no hay ningún tipo de aversión en principio hacia el que está en el otro lado, pero el 65% de aquellas personas dieron el máximo, 65% apretaron el botón para que la persona recibiera el mayor nivel de descarga, ¿vale? Posible. Y ninguno se quedó por debajo de 300. Empezamos por 40, ¿eh? Ninguno se quedó por debajo de 300. Entonces, Milgram lo que dice es que habla de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que la persona para hacer el mal tiene que estar muy mal psicológicamente, tiene que ser un psicópata o tiene que, de alguna forma, tener algún motivo de peso, ¿no? O sea, un motivo de peso es alguien que me está generando un mal. Bueno, pues la banalidad del mal es que no es necesario. Basta con que en un momento determinado anulemos nuestra responsabilidad frente a los actos que cometemos y lo, digamos, lo depositamos en otra persona que es la que se lleva la responsabilidad. Es decir, el que está haciendo el experimento sabrá lo que está haciendo, ¿no? O sea, entonces, como él sabe, yo, de alguna forma, me puedo permitir él seguir avanzando porque el otro no me para y el otro es el responsable, el otro tiene la responsabilidad, ¿no? Yo ahí no tengo ninguna, ¿no? Entonces, ahí hay un sentido de la obligación. Fijaros, esto es lo que supone en situaciones donde estamos en guerra, donde estamos hablando de soldados, que se les educa realmente a estar en estas posiciones jerárquicas donde llevar la contraria significa, obviamente, un fusilamiento, ¿no? O sea, es decir, está justificado, es más, es un bien, estoy haciendo un bien para el país, estoy defendiendo mi patria, estoy defendiendo los valores de mi sociedad, con lo cual estoy absolutamente blindado frente a las cuestiones morales. Entonces, ya termino, ¿no? Vale. Mirad, el segundo, esto se hizo, y lo quiero poneros, porque esto se hizo en Stanford en los años 70, en la Facultad de Psicología. Lo que se hizo fue un experimento en el que voluntarios, estudiantes de psicología, unos entraban como guardias de una cárcel y los otros como presos, ¿vale? Y seguían un poco las mismas consignas que pasaba en Auschwitz, esta cosificación donde ya no tenían nombre, les ponían una bata, un número y de alguna forma iniciaban, ¿vale? En menos de 24, 48 horas ya la situación se iba desmandando, ¿vale? ¿Por qué? Porque los guardias, en la medida en la que iban produciendo situaciones de, digamos, de cosificación del otro, pues hubo un primer intento de rebelión. Ante el primer intento de rebelión de los estudiantes, lo que hicieron fue, digamos, aumentar sus conductas de, digamos, de coacción, ¿vale? En unos pocos días, y digo en unos pocos días, en siete aproximadamente días que iba a durar el experimento hasta doce, ya ahí se estaban produciendo situaciones de tortura, de poner bolsas en la cabeza, de hacerles saltar unos encima de otros como si estuvieran sodomizando a su compañero, etcétera, ¿vale? Estamos hablando en cinco días estudiantes de psicología, universitarios americanos de Stanford, nada menos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad la tenía el profesor, la tenía el experimentador, ¿eh? Y el experimentador tampoco supo, entró tanto en el papel que tampoco supo pararlo. Tuvo que entrar una compañera suya de Stanford a ver el experimento, horrorizarse de lo que allí estaba pasando, y decirle esto se cierra ahora mismo, ¿eh? Frank habla de las neurosis colectivas, Frank, psiquiatra, estuvo en los campos de concentración, judío, habla de el fatalismo y la actitud provisoria de la vida como neurosis colectivas, puesto que en el fatalismo esa visión de es que nada merece la pena, es que todo está mal, fijaros en el contexto español ahora, ¿eh? Es que, ¿qué podemos esperar si las cosas lo único que pueden ir es a peor? Es que ya no es que tengamos un gobierno en funciones, sino es que con los que puedan subir al gobierno, es que casi mejor es seguir en funciones, o no tener, si es que nos va mejor sin gobierno, ¿no? Entonces, quiero decir, atención a esa actitud fatalista donde yo no tengo control, y donde, por lo tanto, solamente importa el aquí y el ahora y sobrevivir. Y luego el colectivismo, es decir, el colectivismo, Frank, lo que habla es la capacidad que tenemos de delegar nuestra responsabilidad individual en la masa, en el grupo. Y desde ahí, si además lo unimos con una ideología, entramos en el fatalismo, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí llego, se podrían decir muchísimas más cosas, pero sobre todo mi mensaje es a que nos demos cuenta que el nazismo lo que nos pone es en evidencia mecanismos que se están reproduciendo en este momento en la sociedad en la que estamos, ¿no? Y que desde este punto de vista nosotros como universitarios tenemos que hacer una reflexión desde cada una de nuestras disciplinas para que efectivamente no nos encontremos con una tercera guerra mundial o unas situaciones como las que en este momento estamos ya viviendo en nuestras costas mediterráneas, ¿no? Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos